Los juegos de Tony Hawk son posiblemente los más populares del mundo, si de patineta se habla. Por eso es noticia el hecho de que vaya a publicarse un nuevo episodio de tan célebre serie este año. Y la novedad es aún más grande al tratarse de un título destinado únicamente para dispositivos móviles. Las consolas de sobremesa deberán esperar. El propio Hawk comentó a Bloomberg que están trabajando en un juego para dispositivos móviles este año. Y el profesional de las patinetas se muestra especialmente emocionado. Porque con la cantidad de tiempo que la gente pasa en teléfonos y tablets jugando, este es el primer juego propio para ese espacio. Detalles adicionales sobre este título no han sido compartidos. Gracias por ver el video.